Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Constanza Mozart. Ella estuvo casada durante 9 años con el músico y compositor Volkan Amadeus Mozart, siendo la madre de sus hijos. Su matrimonio fue bastante complicado, ella no sería aceptada por su familia política y contrajeron numerosas deudas. Tras quedarse viuda, ella explotaría la imagen de su marido e incluso vendería alguna de sus obras, llegando a ganar grandes cantidades de dinero. Esta biografía es analizada por petición del Tarot de Dorcas, Marc Valencia e Irene Gavidia. María Constanza Cecilia Josefa Joana Loisia Weber nació el 5 de enero de 1762 en la ciudad de Zelin-Biesenthal, en Alemania. Fue hija de Fridulein Weber y de la esposa de este, Cecilia Weber. El matrimonio tuvo cuatro hijas, siendo Constanza la tercera de estas. Cuando tenía un año de edad, ella se mudó junto a su familia a la ciudad de Mannheim, debido a que su padre encontró trabajo en un teatro como contrabajista. Las hermanas vivieron dentro de un ambiente donde se amaba la música y crecieron entre actores, cantantes y músicos. Esto daría paso a que las hermanas de Constanza se convirtiesen en cantantes, aunque sus hermanas mayores, Josefa y Aloisia destacaron como grandes sopranos. En el invierno del año 1777, Mozart visitó la casa de la familia Weber. El músico estaba locamente enamorado de Aloisia Weber y tenía intención de casarse con ella. Constanza tan solo tenía 15 años cuando conoció a Mozart, aunque no tuvieron ningún tipo de trato, ya que éste tan solo tenía ojos para su amada. Tanto Mozart como Aloisia querían casarse, pero aquella boda jamás llegaría a celebrar por problemas laborales y económicos por parte del músico. Unos meses después, toda la familia Weber se instaló en Munich para que Aloisia pudiese desarrollar su carrera como cantante de ópera. En el año 1779 falleció su progenitor y un año después, Aloisia se casó con un hombre llamado Joseph Lange. Este ayudaría económicamente a la familia. Tras aquella boda, Constanza y su madre se instalarían de nuevo en su antigua casa. Allí su progenitora se dedicó a alquilar las habitaciones de su vivienda a músicos u hombres que solo se encontraban allí de paso, así que aquella casa siempre tenía mucho movimiento de inquilinos. En el año 1781, Mozart alquiló una de aquellas habitaciones con intención de reencontrarse con su amada Aloisia, pero cuando se enteró de que ésta se había casado con otro hombre, el músico se mostró profundamente afectado. Constanza se dedicaba en su casa a las labores del hogar. Ella limpiaba las habitaciones de los inquilinos y servía la comida a diario, así que un día se percató de que Mozart se encontraba muy apenado y se acercó a él para animarle. Ambos tan solo se habían visto en una única ocasión anterior, pero el músico apenas haya prestado atención a la hermana pequeña de la mujer que amaba en ese momento, así que los dos eran prácticamente unos desconocidos, pero enseguida entablaron una buena amistad y poco a poco se fueron enamorando. Enseguida surgieron todo tipo de rumores sobre la amistad tan cercana que ambos mantenían, así que Mozart decidió casarse con Constanza, pero antes necesitaba el consentimiento de su progenitor, Leopold Mozart, aunque éste no simpatizaba con la familia Beber. La pareja viajó hasta la ciudad de Salzburgo para intentar conseguir el consentimiento del padre del músico, pero éste se negó en rotundo y no aprobó tal enlace. Dicen que Leopold Mozart y Constanza se cayeron mal a simple vista. Él consideraba que su futura nuera era una mujer poco agraciada, vulgar y sin encanto. Aquella negativa causó una gran pelea entre padre e hijo, además de su enemistad, así que la pareja decidió casarse sin el consentimiento paterno. El 4 de agosto de 1782 se cerró la boda en la ciudad de Viena. Ella tenía 20 años en el momento de la unión y el 26. Cuando la familia de Mozart se enteró de aquella boda secreta, se enfadaron muchísimo con él y Constanza jamás fue bien aceptada por éstos. Dicen que Mozart estaba realmente enamorado de su esposa, pero muchos dudan sobre los sentimientos de ésta. Algunos creen que pudo ser una mujer enamorada, pero otros tantos piensan que solo fue una mujer interesada, fría y calculadora. Tras casarse, Mozart se dedicó por completo a la música, mientras que ella se dedicó únicamente a las labores domésticas. Algunas de las personas que la conocieron coinciden en que no tenía ningún tipo de otra artística ni de encanto, además de que tampoco era agradable. Ella pronto se quedaría embarazada y la pareja llegó a tener seis hijos en muy poco tiempo, aunque tan solo sobrevivirían dos a la infancia. Karl Thomas, que fue compositor como su progenitor, y Franz Saber Wolfgang, que fue también músico y compositor. Se sabe que Constanza se dedicó únicamente a atender a su hogar y a sus hijos, aunque también pasó mucho tiempo en la cama. Aquellos embarazos tan seguidos afectaron seriamente a su salud y siempre se encontraba muy débil. Su marido trabajó incansablemente, componiendo y dando conciertos, para así ganar más dinero y poder dar a su familia la vida que tanto habían soñado. Mozart llegaría a ganar grandes cantidades de dinero y incluso la familia adquirió un enorme apartamento donde vivieron rodeado de lujos y con todo tipo de comodidades. Pero el matrimonio llegó a despilfarrar una gran cantidad de dinero y no consiguieron ahorrar nada. Así que empezaron a contraer grandes deudas y se vieron forzados a vender algunos de sus caprichos y muebles al verse continuamente ahogados por los numerosos gastos. Finalmente, la pareja tuvo que abandonar aquel lujoso apartamento y alquilar una casa más pequeña y simple que se encontraba en un barrio mucho más humilde. Aquel cambio de vida provocó que la pareja empezase a discutir prácticamente a diario y la relación empezó a deteriorarse poco a poco. En el año 1791 Mozart empezó a encontrarse muy mal de salud y estaba completamente agotado tras trabajar incansablemente por intentar pagar todas sus deudas. Constanza cuidaría a su marido durante su enfermedad, pero el 5 de diciembre de aquel mismo año él acabaría falleciendo, aunque la causa de su muerte sigue siendo un misterio. Ella se quedó viuda a los 29 años de edad y se tuvo que hacer cargo de las deudas y de sus hijos. Se dice que a Constanza se le daban muy bien los negocios, así que cuando falleció su marido ella vendió alguna de sus obras. También explotó la imagen de su fallecido esposo e incluso organizó conciertos. Además de recibir una buena pensión por viudedad por parte del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico. La situación económica de la familia mejoró bastante a los pocos meses de Pfizer Mozart e incluso la viuda pudo enviar a sus hijos a reputados internados en la ciudad de Praga para que recibiesen una buena educación. Constanza también alquilaría las habitaciones libres de su vivienda a diferentes inquilinos, así conoce a Georg Nikolaus von Nissen. Este era un diplomático y escritor danés. Ambos inició una amistad y poco a poco surgió una gran atracción entre ellos. En menos de un año él dejó de ser un inquilino más y empezó a convivir con ella bajo el mismo techo, compartiendo la vivienda como si se tratase de un matrimonio, convirtiéndose así en el señor de la casa. En el año 1809 la pareja se casó en Lazio de Bratisdavia, en Enlovaquia. Ella tenía 47 años en el momento de la unión y el 48. Poco después de celebrarse aquella boda, Nissen fue nombrado ministro y el matrimonio se insta en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Allí vivirían por unos 10 años y después la pareja visitó algunos países europeos y finalmente se instalaron en el año 1824 en la ciudad de Salzburgo, la ciudad natal de su primer marido. Incluso allí se encontraría con la hermana de su fallecido esposo, Daniel Mozart, pero jamás hubo ningún tipo de relación entre ellas. Durante su estancia en Salzburgo, Constanza y su segundo marido empezaron a escribir la biografía de Mozart. Dicen que Nissen era quien escribía, mientras que ella era la encargada de entrevistarse con todo aquel que tuvo trato con el compositor. En el año 1826 falleció su segundo marido y dos años después, la viuda invirtió muchísimo dinero para poder publicar aquella biografía. Tras esto, sus dos hermanas, Aloysia y Sofí, se instalaron con ella en Salzburgo porque las tres ya eran viudas y decidieron convivir juntas en una misma casa. Allí vivirían tranquilas y muy cómodas. Constanza dedicaría mucho tiempo a contestar las cartas de los admiradores de Mozart, también le gustaba contar muchas anécdotas de su primer marido en reuniones con amigos y a sus familiares. Durante sus últimos años de vida, ella sufrió de artritis, llegando a padecer muchos dolores. Constanza falleció el 6 de marzo de 1842 a los 80 años de edad en su casa de Salzburgo y sus restos mortales descansan en la cripta de la familia Mozart en el cementerio de San Sebastián, en Salzburgo, aunque aquella tumba no le pertenecía. Allí tenía que haber sido enterrada su cuñada, Nanel, pero Constanza se la apropió para uso propio para cuando ella falleciese, así que su cuñada tuvo que ser enterrada en otro cementerio, lejos de su familia. Constanza es un completo misterio para muchos historiadores, hay pocos datos sobre ella y no se sabe muy bien cómo era su personalidad. Muchos la ven como una mujer enamorada, pasional y muy intensa, mientras que otros solo la consideran fría, manipuladora, interesada, caprichosa y calculadora. Lo que sí está claro es que ella supo reinventarse cuando falleció su primer marido y consiguió quitarse de encima todas aquellas dudas que había contraído su esposo. También logró sacar a sus hijos hacia adelante e incluso consiguió darles una buena educación. Ella también es muy criticada por haber vendido importantes documentos y algunas obras de su marido, además de explotar su imagen, aunque también es cierto que gracias a ella, la figura de Mozart no cayó en el olvido tras su muerte, llegando a ser, hoy en día, uno de los grandes compositores de todos los tiempos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Constanza Mozart, espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y agradeceros de corazón de que forméis parte de Biopit Channel. Antes de despedirme, me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este personaje. ¿Creéis que ella era una mujer enamorada o una mujer interesada? También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Ofelia Pimentel, además de mandar un gran saludo a Marc Valencia. Espero que te mejores pronto de tu depresión. Y con esto me despido, ¡hasta la próxima!